El técnico del cuadro verdiblanco, Quique Setién, señaló que el mexicano llegará muy justo a la concentración, mientras que Andrés Guardado no estará por tarjetas. Después de la participación de Diego Lainez con la selección mexicana en los partidos amistosos ante Chile y Paraguay en Estados Unidos, el entrenador del Real Betis, Quique Setién, comentó en conferencia de prensa que, para él, la prioridad es que el joven jugador tenga actividad, Setién confesó que no tuvo oportunidad de ver los partidos del Tri con las participaciones de Lainez y Andrés Guardado y que no tiene preferencia si el tabasqueño es convocado para disputar la Copa Oro o el Mundial Sub-20 en Polonia. Lo más importante para Diego, Lainez, es que juegue, que aquí desgraciadamente no le podemos estar dando más minutos. Es verdad que nos aporta muchas cosas, pero yo a estos chavales, a los jóvenes les digo que lo que más le importa a uno es jugar, hay que hablar con Diego, evidentemente no sabemos cómo va a llegar, el cambio de hora y es verdad que tenemos una plantilla justa, la sanción de Andrés, pero estamos bien porque tenemos jugadores y podíamos completar perfectamente la convocatoria, explicó. Este domingo, el conjunto verdiblanco se medirá de visitante ante el Rayo Vallecano por la jornada 29 de la Liga con la ausencia de ambos mexicanos. Andrés Guardado por acumulación de tarjetas, y Diego Lainez que está por llegar hoy por la noche a Sevilla después de pedir permiso al Club Bético para viajar a México y arreglar documentación pendiente. En cuanto a su compromiso tras la reanudación de la competencia, el de Téverdiblanco comentó acerca de las cualidades de Paco Gémez, quien recientemente se incorporó con los rayistas y verá su debut ante el Betis. Yo me identifico mucho con estos entrenadores que prefieren más, que son un poco más atrevidos que conservadores, es una propuesta en Paco, Gémez, es un entrenador que va un poco más con mi manera de ver el fútbol, compartió.